Pensamos que será este tipo de arquitectura que por su simplicidad y elegancia terminará siendo atemporal. Uno de los temas también bien importantes en este proyecto es que se está construyendo a unos metros de un manglar. Entonces, la parte medioambiental, la parte en el diseño, para meternos con el menor número de árboles posibles, de absorber la mayor parte del manglar para no tocarlo dentro de la estructura, sino de una de las partes del diseño esenciales que han seguido.